El nuevo nacimiento es Cristo. Es la revelación. Dios le ha revelado a usted este gran misterio. Y ese es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué no ocurrirá cuando se reúna todo ese grupo, en donde la revelación está perfectamente en armonía? Y Dios expresándolo a través de su palabra, con los mismos hechos, las mismas cosas que él hizo, haciendo, manifiesta la palabra. Oh, si la iglesia únicamente conociera su posición, ella lo sabrá algún día. Entonces acontecerá el rapto, cuando ella lo sepa. Ahora, fíjense, ustedes dicen, hermano Brannan, pero eso, eso es la verdad.